Bueno, aquí estamos para hablar un poquito sobre proyección de sombras, quiero decir que no trabajo tan rápido, el video está acelerado para hacerlo un poco más, un poco rápido esta parte para repasarlo, una vez que tengo el objeto, en este caso la caja sobre el espacio en que está ubicada la línea del horizonte para poder ubicar el piso correctamente, ahí está ubicada la luz sobre el espacio y trato de buscar la luz donde está ubicada sobre el piso, es importante entender como ubico esto sobre una vista, porque me da una idea general de como la luz, sobre que parte de la luz va a estar afectando el objeto que tengo aquí, como ven, como habíamos hablado con las sombras, la luz son líneas, son líneas que salen desde la fuente de luz, en este caso desde el piso en un ángulo de 90 grados hacia el objeto, el objeto lo que hace es que interrumpe el camino de la luz y por ende me va a proyectar al lado completamente opuesto de donde esté la luz, sobre el suelo, una sombra, eso es básicamente eso es el sentido, aquí lo que estoy haciendo es sacando líneas rectas a partir de la luz en el piso y la luz sobre el espacio, voy a buscar una línea recta que salga desde el suelo hasta la esquina del objeto en el piso y una línea recta que venga desde la fuente de luz hacia la esquina del objeto, donde junte esas dos líneas, donde haga ese triángulo que se ve ahí en la base o en la vista lateral es donde voy a tener la sombra, básicamente es eso, cuando tengo objetos múltiples, que es lo que vamos a trabajar aquí un poco, cuando tengo objetos múltiples sobre el espacio voy a cuidar mi perspectiva para cada uno de estos objetos, pero la luz se mantiene para todos por allá, entonces cuidando ahí mis puntos de fuga, sobre el suelo ubicamos una caja más y esta al igual que la anterior la luz le va a dar sobre la parte superior y la parte posterior, voy a ver como la luz cae desde las esquinas hasta el piso y después del piso de la luz como cruza por cada una de esas esquinas en el suelo, donde esas líneas se crucen, ahí me va a dar exactamente el punto donde la sombra se va a proyectar por el suelo, ve que el largo de la sombra y la posición de la sombra va a depender de donde esté el objeto y de donde esté la luz con relación a ese objeto, entonces puedo tener múltiples objetos en una escena afectados por una sola fuente de luz, lo que no vamos a hacer ahorita en este momento es meter diferentes fuentes de fuentes de luz por ahora, vamos a tratar de meter una sola fuente de luz y trabajar con eso, aquí vamos a agregar un objeto atrás de los demás para ver como la luz le afecta a este, ya a este la luz pega en la cara que estamos viendo, de diferencia de estos dos primeros, el objeto igual en perspectiva, cuidando la perspectiva, buscar esas líneas rectas, traten de dibujar con el hombro, no con la muñeca, aquí estoy dibujando un pequeñito, entonces es más fácil y a veces puedo usar el codo, pero normalmente trato de dibujar con el hombro todo el tiempo, esta la sombra queda hacia atrás y pueden ver más o menos como la luz que está en el mismo punto cada vez, no cambia sobre el espacio, me afecta diferente a cada uno de estos, de estos objetos, ahora vamos a hacer un par de pruebas más y ahora les subo otro, otro video, suerte a todos. Bien, bueno vamos a ver, aquí ya tengo una estructura básica con un piso, línea de horizonte, punto de altura ubicados, esta caja voy a tratar de convertirla en una T, para proyectar una sombra de adelante hacia atrás, vamos a ver, lo interesante del ejercicio es que la T, para poder proyectar la sombra de la parte arriba de la T, necesito ampliar los espacios en el suelo, que no veo si no hago la estructura de la T, genero en la caja que ocupamos, los detalles para la T, cuidando un poquito de la calidad de línea, son Races, hemos escuchado la cámara, el trípode se mueve un montón. Ok, tengo ubicada la luz aquí, ahí se me salió un poquito de cuadro, la bajamos un poquito, ahí están los de adelante, ese es el piso. A veces es un poco complicado saber dónde ubico la luz sobre el espacio, entonces qué voy a hacer, voy a buscar la vista superior, desde la parte de arriba, como una vista en planta, puedo ver desde qué punto está dando la luz hacia el objeto sobre el suelo, es mucho más fácil medirlo de esta forma, es tratar de, recuerden que, en eso voy a insistir mucho, a tratar de reducir las cosas a vistas, ayuda mucho a entender las formas complejas, digamos que esta es una forma compleja de proyectar como una sombra, entonces, vamos a ver cómo se proyecta hacia atrás, busco las, las esquinas superiores, y las bajo en línea recta, ahí está marcada hacia transparente todas las esquinas, ahí estoy marcando las esquinas centrales también, bueno, las esquinas centrales no, el centro de la T, para tener esa línea completa hacia, sobre el suelo, busco ahí, en el suelo, desde la línea de luz hacia el suelo, donde se conecta, a la esquina más cercana, esa va bajada también, esa línea desde abajo, esa línea va hacia la esquina inferior, que no, que es transparente, digamos, de vista al borde de la T, y cada una es como, al final es como un dibujo de unir puntos, o sea, buscan cada punto en el suelo, cada punto en el espacio, hacia donde va la línea, ahí, ahí tire una línea mal, me di cuenta al rato, después la corregí, ese punto que me marqué ahí al final, en realidad, es la esquina exterior de la T, no la, no la esquina que estoy viendo, sino la exterior, la línea recta, y me di cuenta porque no va al punto de fuga, iba torcida, entonces hay que revisar que vayan al punto de fuga también, entonces la sombra va más o menos en esa dirección, pero como la, la luz está muy cerca y muy baja, la línea de la sombra, se proyecta hacia atrás, de forma distorsionada, bueno, entonces así funciona cada forma, buscan la esquina de la parte superior, buscan la esquina donde se refleja esas esquinas en el suelo, y la proyectan con un triángulo, desde la parte superior de la luz, hasta la base de la luz. Bueno, eso es. Bueno, eso es. Bueno, eso es. Bueno, eso es. Gracias por ver el video.